¿Qué es la patilla podrida? Un poder forma parte de un poder. El poder es el poder electoral. Ahora, si tú no quieres estudiar, no estudies. Ese es tu problema. Dijera Pedro Carreño que la ignorancia es atrevida. Y después dice, EBTV, ahora, Dios dado cabello, amenaza al rector del CNE de Enrique Márquez. Ah, yo no me puedo defender. Enrique Márquez me lanza a mí diciendo que yo estoy nombrando candidatos aquí, cosa que no he hecho, ni lo voy a hacer. Y viene ahora esto a decir que yo no estoy amenazando. ¿En qué lo amenacé? ¿En hablarle claro? Yo hablo así de claro. Siempre he hablado así de claro. Enrique Márquez lo sabe. Él me conoció en la asamblea. Él sabe que yo hablo muy claro. Yo no ando, ¿cómo se llama? Con guabineo, no, no, no. Le pongo nombre a lo que hay que ponerle nombre. Y en atención al seguimiento del papel de los medios públicos en la difusión de información equilibrada, hemos formalizado ante Copafi la solicitud de investigación relativa al caso BTV. Tras evaluación y respuesta de Copafi, informaremos oportunamente al respecto. ¿Qué fácil era hacer eso así, Enrique Márquez? Pero te la quisiste comer. Te dieron la orden y te comiste la luz. Y le das un tiro al organismo al cual tú perteneces. Tras evaluación y respuesta de Copafi, informaremos oportunamente al respecto. Tan sencillo. Tú no eres. No, no, no. Escúchame, Rabelito. Escúchame. Él no es un poder. Él es parte de un poder. El poder es el poder electoral, es el CNE. El poder electoral. Él no es uno ahí. Electo por un poder. Electo por un poder. Tres años. En la sesión donde te eligieron, Márquez, sí, vale, yo estaba ahí, me acuerdo. No fue que votamos por ti, votamos por un bloque, una propuesta. Se presentaron fuera, ¿cómo se llama? Esta es la propuesta. Los que estén de acuerdo, levantamos la mano. Claro, porque ahí estaba la representación de un trabajo hecho por una comisión designada por la Asamblea Nacional, dirigida por el compañero diputado Alessandrello. Se hizo la propuesta y se presentó la propuesta. Y nosotros, se votó en bloque, pero no fue que votamos por ti. Por ti, no sé. Se votó por una propuesta. Por eso que te digo, por eso te digo, Márquez, que tú no eres un poder. El poder es, en este caso, la propuesta. Es parte de ese poder. Fallas. Sí, tenemos fallas. ¿Que debemos nosotros descubrirla nosotros mismos? Sí. ¿Cómo se hace eso? Un ejercicio sano de la política. Criticando nosotros lo que tengamos que criticar, revisando lo que tengamos que revisar, y corrigiendo lo que tengamos que corregir. Eso lo puede hacer una revolución. Eso no lo puede hacer la gente de la Cuarta República. No, no. Eso es la solidaridad automática. Solidaridad automática. Con las cosas malas. Cuando hacían algo bueno, bueno, la pegaba el pueblo, pues. Pero ellos no trabajaban para el pueblo. Lo malo es cuando nosotros comenzamos y dejamos correr información incorrecta solo porque nos beneficia a nosotros, a un grupito, a un sector. Eso no es revolucionario. No es revolucionario. Y no es fácil. Ustedes saben que no es fácil. Hay gente que es dada a criticar mucho, pero nunca proponen nada. Ah, bueno, así también. Así es muy fácil, pues. Qué bueno nosotros tener propuestas, ¿no es? Escuchar la propuesta. Y los que gobiernan tienen que escuchar la propuesta. Tenemos, pues, que escuchar la propuesta.